El abogado del subcontralor de Antioquia, Rubén Darío Naranjo, aseguró que su apoderado regresará al país para hacerle frente al proceso que se adelanta en su contra y que no es necesaria la circular roja de la Interpol que la fiscalía pediría para su captura. Jesús Albeiro Yepes, abogado del subcontralor Rubén Darío Naranjo, le dijo a Teleantioquia Noticias que su cliente le dará la cara a la justicia y no será necesaria la circular de la Interpol. Él comparecerá en lo inmediato ante la fiscalía y ante los jueces de la República para dar cuenta de su comportamiento, para dar cuenta de su inocencia frente a los cargos penales que se pretenden formular. En cuanto a los bienes incautados por la fiscalía, según el jurista, demostrarán que fueron adquiridos con anterioridad al nombramiento de la Contraloría de Antioquia. Que han adquirido en la familia hace más de 15 años y que nada tienen que ver con las actuales funciones públicas. El abogado Jesús Albeiro Yepes llegará a la ciudad en las próximas horas para asumir la defensa del doctor Rubén Darío Naranjo. Todo lo que necesitas para el día de tu boda lo encuentras en la Feria de Novias de 10 Hotel Categoría Colombia. 8 de septiembre, registro gratis en www.10hotel.com www.10hotel.com